La dirigente Odilín Morel negó que el movimiento popular esté planeando un atentado contra el ayuntamiento municipal como se ha divulgado en todo el municipio, provocando la militarización del mismo. Yo te quiero decir a ti que a la gente le gusta mucho opinar, hablar, mentir a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que algo que se vaya a hacer se vaya a anunciar? Nosotros queremos decir que nosotros no somos terroristas y que en ningún momento hemos pensado un atentado contra el palacio municipal que es de nosotros. Esto hay que protegerlo, esto hay que cuidarlo. Así que me sorprende que estoy viendo a la policía de ayer resguardando el ayuntamiento municipal. Que se olviden de eso. Nosotros no somos terroristas. Nosotros trabajamos a favor del pueblo. Nosotros lo que queremos es que se aclare el desfalco cometido en el ayuntamiento por más de 400 millones anunciado por el propio alcalde que fue el que lo denunció cuando se dio cuenta de que había un desfalco. Él públicamente hizo una rueda de prensa y denuncia el desfalco. Pues eso es lo que el movimiento popular quiere, que se aclare ese desfalco. Pero jamás, nunca hemos pensado en cometer atentado en contra del ayuntamiento. Si nosotros decimos que en la próxima semana realizaremos un campamento ahí en el parque, eso es a partir del lunes 16 a las 9 de la mañana se inicia y culminará el miércoles 18 a las 12 del mediodía. Un campamento donde estaremos ahí e invitamos a toda la población a participar de dicho campamento, pero es con la selvedad de que se aclare, que la justicia ya anuncie quiénes fueron los que cometieron el desfalco. Y además, para que los funcionarios cumplan con este pueblo, que solo se van en promesa y promesa y las obras están ahí. Así es que eso es mentira. No somos terroristas ni jamás hemos pensado contra un atentado al ayuntamiento municipal. Porque es nuestro, no pertenece. Y tenemos que cuidar las obras nuestras. ¿Qué tanto sacrificio cuesta a este pueblo para nosotros mismos destruirnos? Así que son muchas las mentiras que se maquinan en contra del movimiento popular para querer hacerle daño. NTN y Dalmis Arias